Bueno, si no te interesa más las piedras, solo puedo ofrecerte otro tipo de atención Tú me entiendes Esta tipa quiere sexo No entiendo, claro que entiendo Sí, como si esas cosas pasaran Gracias por venir amigos, comenzaremos con la repartición de regalos Pate puedes comenzar ¿Quién te salió? Me tocó cartel ¿Qué coincidencia me salió Pate? ¡Ay mierda! Aquí tengo tu regalo Los odio No mire chiquita, esto se va a poner fe Algunas amistades son complicadas Antes de darte tu castigo, me encargaré de quemar este estúpido pueblo y luego de eso ¿Quién te salió? 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 ¿Quién te salió?